¿Cómo andan locuras? Acá su servidor Marco Benatu le da la bienvenida a la parte número 9 de Liga que estamos jugando en el P4 con Olimpo. Y bueno, hoy tenemos los últimos 3 partidos de la serie, ¿no? Jugaremos contra River, contra Independiente por la fecha 18 y por la 19 contra Argentino Junior. Si ganamos, nos vamos a 7. Si empatamos, quedamos en 4 y si perdemos, nos achican a 1. Así que es importantísimo. Fecha 17 en el Monumental River Play Club Olimpo. A ver qué sucede, ¿no? En este partito. La tiene Domínguez por la banda izquierda. A ver, Franco no puede. Domínguez, se viene Domínguez, manda al centro Domínguez. Vilche, Salas, no pudo. Ahumada se la vuelve a Lucho. Lucho manda al centro desde ahí y pensé que era mío y era el juez, el árbitro. Otra vez. Melo, el Chanchi. Chanchi para Melo. No pudimos, pero Chanchi la recupera. Toma, Chanchi. Toma, Chanchi. Te maté, Chanchi. Disculpa, Chanchi. Otra vez, el árbitro. Está vestido de negro. Pienso que es un jugador mío. Siempre lo mismo me pasa. El Chapa. Para Federico Domínguez. Franco. A ver, Franco no puede. El centro. Cagamos, cagamos, cagamos. Gol, 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 gol. De River, de River. El muñeco, el muñeco, el muñeco, el muñeco. Estaba habilitado e hizo el 1 a 0. Nos achicaron. Se puso a 1 River. A 1. Está ahora, ahora mismito River, ¿no? El Chanchi. El Chanchi. Para Wuhan. Pico Wuhan. Wuhan, Wuhan, Wuhan. ¡Palo! 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 ¡El palo dijo que no! No te lo puedo creer. Teníamos el empate en esa. Y se puede venir el 2 a 0. Del 1 a 1 puede venirse el 2 a 0. La espada con Salas. A ver qué hace el chileno. Le pegan el taco. Se da media vuelta. La espada. Paez no puede. Le queda. Sigue Salas. Manda al centro. Wilche. Rechaza a Wilche. La baja Melo. Para el Chanchi. Para el Chanchi. Chanchi. Para Melo. Melo. No, Melo. Dioco. Gallardo. El comuñe. Se viene el comuñe. El comuñe. Le pega el arco. Faría hacia afuera. Franco. Chuy. Martínez. Chuy. Martínez. La pared. Chuy, Martínez. Para el Chanchi. Y se viene Martínez. Martínez. Para centro. Melo. Lo empató Melo. Lo empató Melo. Lo empató Melo. 1 a 1. Lo puso malo. 42 minutos. Centro. Domínguez por abajo. Le queda a Zapata. Muy bien Martínez. Rebota. Le queda a ese muchacho. No. No. Gauna. Los últimos 45 minutos. Que define casi todo el torneo. Gallardo. Marro saludo. Salas. Fetena. Y se encuentra con Zapata. Otra vez Zapata. Franco quedó mal parado. Viene el centro. La rechazó. La retrasó. Zapata. Pase bajo. Para Faría. Faría. Vilchev, muy bien Gabona, los inconvenientes que me está trayendo Salas, pensé que había rebotado en la espalda del mío y que se iba a distraer el arquero Pelotón, no Vilchev, la hacen cortita y se la gano, la hacen cortita y se la gano, la hacen cortita y no se la gano, no se la gano Gallardo, Gallardo, Gallardo Trimber tiene que ganar sí o sí este partido, se viene Salas, Salas el árbitro no se mete, mete el pie árbitro, hace algo Faude, Virguili, cómo está Virguili con la falta, y le va a pegar el muñeco Gallardo, le va a pegar el arco, va a andar el centro, no, le pega el arco, palo Vilchev, ah, Franco para Martínez, Martínez lo tocó con escudero, escudero con Buján, vamos Buján, loco, así no se puede, no puede ir, van a dar dos jugadas, loco Centro de Buján, del orte, el ortega al córnera, centro de Buján, Melo, arriba del travesaño, quedan dos minutos, pelotazo para Melo Y la ganó Melo, y la ganó Melo, vamos Melo, vamos Melo, Melo la pica, pero muy, la piqué muy mal, muy mal la piqué, muy mal la piqué Quedan tres minutos, quedan tres minutos, adicionan tres, pa' él, la ganó pa' él, pa' escudero, y escudero, y esta me gusta, escudero Para Melo, Melo para escudero, escudero, afuera Bueno, termina el partido, pelotazo para Melo, Melo se la baja del orte, del orte, ah, se trastabilló del orte, y terminó el partido, empatamos uno a uno Lo bueno es que no se nos acercó, pero lo malo es que no pudimos alejarnos Fecha 18, anteúltima fecha del torneo, y la tabla quedó así Si ganamos, ya está, si perdemos, todavía no, porque se nos acercaría a dos también Así que bueno, sí o sí, la victoria, igualmente siempre, no vamos por la victoria Chuy González, a ver, Chuy González, se escapa rápidamente, para del orte, del orte Se puede escapar del orte, la toca para Melo, Melo, se lo baja en a Melo, le queda Galván A ver, Galván, 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 se retrasa para atrás, Dieguito Bien, el centro, a cualquier lado, Martínez la saca adelantado Le quedó Martínez, le pega Martínez Al pago fácil, es lucha, Martínez, Martínez, abríla Abre para Galván, y se va Dieguito, se va Dieguito Y si se va Dieguito, es que viene el centro de Galván Del orte, no La primera situación del partido, no, un cabezazo a la loma del ojete No, pero fue la primera, se le va a hacer, no pudimos hacer nada todavía Y yo tampoco Melo, Melo, míramelo, míramelo, abríla, míramelo No, Melo, Galván, manda el centro, Galván Del orte, la llegó a toquetear, pero... Corne, se va a quedar con Sonita, Virguili, Virguili, ah, Virguili la perdió con Fetuto Y se viene Sebastián Carrizo, Carrizo toca para la derecha con Pucinelli Viene al centro, la espada, cabezazo Cambiazo, metía a Nicolás cambiazo en el arco Martínez, ¿qué hace Martínez? Bien Galván, ¿cómo se está escapando Galván por esta banda? Centro de Galván, esa es tuya del orte Esa es tuya del orte, la tuya Le dejó los dientes en la cabeza al jugador de Independiente A ver qué hace Pucinelli Pucinelli la pierde con Virguili Y se viene Virguili Virguili, Virguili ¡GOOOOOO! Virguili, Virguili, Virguili El dios Virguili hace el 1 Independiente 0 ¿Cómo va a perder esa pelota? ¿Cómo va a perder esa pelota Pucinelli? Eso hicimos el 1 a 0 ¡VAMOS, Virguili! Virguili, Virguili Y esto es saque de banda Pucinelli Se me escapó Pucinelli Se me escapó Pucinelli Se quiere reivindicar Arqueto, salí Cambiazón ¡Para! A Cambiazón lo tenía la Liga Master cuando lo voy Ahora me caí que es la misma persona Yo también Era un arquetazo Cambiazón Igual me parece que después lo vendí, ¿no? O lo dejé Ya ni me acuerdo A ver, se viene Pucinelli otra vez Me están haciendo lo que quieren Por esta banda, choy Va a venir el centro bajo Para el Pocho El Pocho, Taquito para Carrezo Mirá qué lindo la hicieron Qué lindo la hicieron Martínez dice hasta ahí Y se va Y se va aquel Y se va Melo Y se va Melo No se puede con Martínez No se puede con Martínez Sigue Martínez La toca con Pucinelli Pucinelli Va a mandar el centro abajo Y le queda Fruto Choy No la pueden sacar Choy González Pelotazo largo Para que termine el partido Dale, que termine el primer tiempo Que termine el primer tiempo Matías Manrique Lo toca con el Pocho El Pocho se frena Manda el centro Me cago, me cago Fruto No, la rechaza la espada Y termina el primer tiempo Mirá Martínez Vamos Martínez Tocala Martínez No, pudo tocar Martínez La toca con Sudita Ahí va Sudita Y la toca el Pocho Muy bien Vilche Vilche Tocala ahí con Melo Y se viene Melo Como se giró Melo Y se viene Melo Y se viene Melo Oh, míralo a Melo Míralo Míralo como se está escapando De todo No lo van a hacer en corto No lo van a hacer en corto Porque va a salir Lo más lejos y necesaria Y yo Oh Oh No, no Martínez Martínez la reventó Y le cae A el bueno de Cassidy Cassidy Delorte Delorte Y se va Melo Y se va Melo Y vamos Melo Y vamos Melo Ah Sí, sí, sí Sí, no No Que la estaba por perder Dije vamos patiada entonces Melo Delorte Delorte Vamos Melo Y se va Melo Ahora sí Melo Es tuya Melo Es tuya Melo Es tuya Melo Toquecito y el mono La tira ahí para el costado Pelotazo Vilche Trastabillándose Le quedó de pedo La espada La espada Medio año Para pegarle el pelotazo Muy bien, muy bien, muy bien Me gusta esta Me gusta Hay re poca gente Pero me gusta igualmente Toma Ping No, no, no Le dio el pase Toma Ping Ahora sí Galvan Melo Vamos Melo Se va Melo Animal Cáceres Cáceres Con Pucinari Pucinari No, no, no Insuga El pocho El pocho Insuga Galvan Corta No corta Nada Franco No, no, no No Pucinari por la banda izquierda Pucinari por la banda izquierda La espada está marcando Martínez Rotan 18 Pelotazo de Galvan Y no lo quiere terminar No lo quiere terminar Galvan No quiere terminar Digo el partido No, Galvan No quiere hacer nada Digamos Vamos Vamos Y Bueno locura Ya logramos el campeonato Porque estamos a 4 puntos Y queda un partido solo Cambió el segundo Que ahora es Vélez Así que bueno Vamos a jugar Y voy a mostrar el resumen Contra Argentino Junior Y no logramos el campeonato Así que bueno Terminamos saliendo campeones Por 6 puntos Cambió de nuevo el segundo Así que vamos a la ceremonia El 18 ya pasó como 2 veces ¿Qué está pasando acá? Ahí está Rogelio Dale campeón Dale campeón Dale campeón La paga Vamos levanta el lado Levanta la copa Vamos Champions Salimos campeones Dale campeón Dale campeón Dale campeón ¡Gracias!